Dos sujetos fueron arrestados hoy en la tarde en Yauco. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a un policía estatal. En horas de la tarde de hoy, agentes de la policía de Puerto Rico, adcritos al distrito de Yauco, intervinieron con estos sujetos. Un sujeto que se transportaba en un vehículo que había sido reportado ante las autoridades como robado. Durante dicha intervención de tránsito, el conductor del auto sacó un arma de fuego y le apuntó a uno de los policías que realizaron dicha intervención. Tratando de huir, el sujeto chocó otro vehículo. Luego, el hombre y un acompañante procedieron a bajarse del auto en cuestión y comenzaron a huir de la escena, la cual comenzó en la calle Manuel A. Negrón, esquina de la calle A, y culminó en la barriada Las Delicias del municipio de Yauco. En la huida, el sujeto entró al estacionamiento de la fábrica de galletas Royal Borinquen, ubicada en la barriada Las Delicias, donde fue arrestado por las autoridades. El sujeto que lo acompañaba también fue arrestado en el lugar. Agentes de la policía municipal y estatal de Yauco intervinieron en dicha situación. Además, agentes adscritos a la División de Homicidios de Ponce continuaron con la investigación. Le agradecemos a Chavo News en Facebook por la información y por el vídeo. Chavo News en Facebook. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Autoservice en Yauco 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422. Gemelos Autopark en 4 calles Yauco 787-913-0000.